Al encenderlo, se mueve el volante. Bueno, no hace falta encenderlo, solo meter la llave, se mueve el volante. Ponemos el contacto. Perfecto. Aquí está la palanca de cambios. Para poner la D hacia abajo, marcha atrás, hacia arriba, para el P de parking, simplemente le damos. Se queda aquí la D. La R. Hola, P. Podemos arrancar. El freno de mano está en este lado, de izquierda. De mano, aquí está. Estamos probando el Mercedes Clase M 250 Blutec. Este es un vehículo que, en principio, viene a competir con otros automóviles, como por ejemplo, el Volkswagen Touareg, el Audi Q7, el BMW X5. En fin, vehículos grandes. Y el Mercedes es un vehículo grande. De hecho, la sensación que da al principio es un poco de armatoste, de grandullón. Eso sí, al principio. ¿Por qué? Porque una vez estás en marcha con él, es muy fácil acostumbrarte a que realmente te encuentras en un vehículo que ofrece mucho confort, mucha tecnología y, sobre todo, un gran agrado de conducción. En todos los ejércitos. En todos los ejércitos. Y, con todo y con eso, es una mecánica que consume muy poco. Estamos hablando de un vehículo muy grande y de un consumo medio que, ahora mismo y después de haber realizado muchos recorridos de todo tipo, incluyendo paradas muy largas para realizar las sesiones de fotos o los vídeos, está en 9 litros. Pues la respuesta de la mecánica es muy buena. Es muy buena en cuanto a que permite mover al vehículo bien, sin problemas, pero no es contundente. Es decir, se nota que el coche pesa. No es una característica negativa, es simplemente una característica. No estamos hablando de un motor que ofrezca una patada excepcional. Estamos hablando de una mecánica que tiene fuerza de sobra para mover este vehículo, que lo mueve bien, pero que no pretende ofrecer un comportamiento deportivo. Solamente un buen comportamiento, que no es poco. Tiene un cambio que se puede manejar manualmente con las levas en el volante. La leva de la derecha para aumentar marchas, la leva de la izquierda para disminuirlas. Y ofrece un consumo muy bueno. Disponemos de todo tipo de gadgets, desde el asistente de carril hasta el lector de las señales de tráfico, control de crucero activo, no sé, lo que quieras lo tenemos. Y todo funciona muy bien. Aquí a mano izquierda tenemos el control de crucero. Hay un coche delante. Y se mantiene a la distancia. Que es uno de los mandos a los que más nos acostumbraremos, entre otras cosas porque o lo utilizamos o será fácil que circulemos por encima, bastante por encima, de los límites de velocidad. Porque a bordo de este tipo de coches es cuando se entiende que los límites de velocidad actuales están hechos para coches de hace más de 20 años. Actualmente, con un vehículo como este, circular a 120 km por hora en autopista más de hora y media significa casi, casi, casi seguro dormirse al volante. Así es que habrá que ir haciendo muchas paradas o jugársela con los puntos. Recomiendo las paradas mejor. Además, también tenemos el sistema de detección de ángulo muerto. Hay unos pequeños triángulos que están apagados cuando no existe ningún vehículo. Y cuando hay algún vehículo se ponen en rojo. Cuando hay algún vehículo en la zona del ángulo muerto de nuestros retrovisores. Entonces, ya podemos ver qué pasa si existe un vehículo. Cuando hay algo vertical que tenemos que dar una cruz a la zona del ángulo muerto de cierto dest uy el resto. H disability oliene la renta every día, por ejemplo, sí representa un vehículo más que estaba recuerdo. Gracias.